Hoy estamos a la cocina con el fotógrafo Armando Méndez. Buenas, buenas. No conocíamos esta faceta tuya, pero hoy vamos a sorprender a la gente de Cáceres, la gente que te ha visto por ahí con la bicicleta y con la cámara en mano. Sí, siempre me ven detrás de las cámaras y me van a ver delante. ¿Y qué nos vas a hacer? Pues ahora que hace calorcito, pues un gazpachito. Es lo que pega. Un gazpachito de tomate. Hombre, claro que sí, es el típico, gazpachito típico y el de siempre. Fácil y sencillito, esto lo puede hacer cualquiera. Venga, pues vamos a empezar. Pues me vas a ayudar. Por supuesto. Y vamos a cortar unos tomatitos. Yo las cantidades yo lo hago aquí siempre, entonces según voy viendo hace falta más tomate, más pan, sal, yo voy a ir probando. Esos son los buenos cocineros, así más o menos a ojo. Sí, sí. Te los corto hacia la mitad. Sí. O un poquito más. No, un poquito más, un poquito más. Un poquito más caballo a ella. Así te lo damos menos en triturarlo. Así. Yo me encargo de la parte esta. Y le voy a ir echando un poquito de agua, porque le vamos a echar el pan, como es pan duro, para que se vaya poniendo blando. Eso es importante, que en el gazpacho tiene que ser pan duro. Y aquí, un poquito de agua. Pan del día siguiente. Y lo voy a cortar un poquino. Un poquino, que expresión estaba mi extremeña. Es que hoy estamos haciendo homenaje aquí a la tierra. Sí, además, en ninguna casa extremeña falta en esta época el gazpacho. ¿Quién te ha enseñado a ti a hacer el gazpacho? Pues mi madre. Hombre, claro que sí. Se van a sorprender los políticos estos que te ven todos los días haciendo fotos para el periódico, para Eloy. Cuanto más pan echemos, más espeso queda. Y eso luego es a gusto cada uno. Bueno, ya tomate, yo creo, ya está. ¿Un par de ellos nada más o echamos alguno más? Bueno, echamos un pelín más. Venga, pues este que es pequeñito, ¿vale? Vale, pues vamos a darle aquí. Te decía eso, que se va a sorprender la gente, la gente que te ve todos los días por ahí trabajando. Cámara en mano, los políticos y toda la gente que has entrevistado, que le has echado fotos. Siempre me ven en la calle, así que una vez me van a ver en casa. Te lo van a decir, sabes que te lo van a decir por ahí, ¿no? Sí, sí. La de menos fotos y más gazpacho. Ah, bueno, lo único que tengo la medida es el aceite. Ah, bien. Tengo este vasito. ¿Y cuánto es? ¿Qué medida es el aceite? El vasito entero. Vale. Y los tomates o el pimiento o el aceite, me da igual, pero el aceite tiene que ser bueno. El aceite. Vigen extra. Aceite bueno del pueblo de mi madre. ¡Hombre! El vino. Este es natural. Y de la garrafa simplemente al vasito. Ahí. Ya está. Y lo echamos. Bueno. Por ahí. Tenemos el aceite, los tomates, el pan, un cuchillo por ahí. A ver. Vamos a echarle los pimientos. Vale. Y la tabla. Y la tabla. Y la tabla. Y la tabla. Eh, hay que decir que ya hemos lavado los pimientos, los tomates, todo bien lavadito. Pues si la necesitamos luego. Vamos a echarle verde. Verde y rojo. Sí, vamos a quitarle un poquito. Eso te iba a preguntar, porque hay gente que le quita las pepitas a los pimientos porque dice que así no pica tanto. ¿Vas a viajar? Da igual. No. O sea, ya a gusto de cada cual, ¿no? Sí. Y echamos pimientos. ¿Pepino no le echas tú? Hay veces que sí, otras veces que no. Pero bueno, que el gazpacho cada uno tiene su receta. Sí que verdad, eh. O sea, y además que cada vez sale de una manera diferente. El gazpacho así no hay dos veces que salga igual. Y cebolla también. Así. Picamos un poquito. Armando, ¿y cómo empezaste tú? En la fotografía, ¿no? En el mundo del gazpacho, que entiendo que es un mundo apasionante. En la fotografía empecé como hobby. Claro, como la mayoría, ¿no? Y ya me empezó a gustar y ya dije, no, yo ya fotografo. Quiero cobrar por esto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo seguimos? Pues ya está, casi, casi. Le vamos a echar un poquito de sal. Échale a tu gusto. Uy, yo con las medidas tengo muy poco... No, yo siempre cuando lo termino, luego lo tengo que probar para ver cómo ha quedado. Venga, pues vamos a echar por ahí y luego volveremos a echar más. Sí. Pues me da que esto se va a quedar un poco. A ver, vamos a quitar el aceite. Me voy a lavar las manos un poquito. Y ahora, a triturar aquí. Ok, le voy a echar un poquito de agua ahora. Luego, según quede más o menos espeso, se le echa más o menos agua. Vamos, yo voy probando. Que la fotografía, eso, empecé por el hobby, por el hobby. Y hice cursos. Seguía, leía libros, estudiaba. Y hasta que ya dije que... Ya había estudiado electrónica. ¿Electrónica? Pero vi que lo que me gustaba era la fotografía. Los cabellos son inescrutables. Imagen, fotografía y vídeo. Lo tenía claro, ¿no? Sí, sí. Y ya en Cáceres, madre mía, la ciudad no tiene secretos para ti. Bueno, Cáceres es pequeñina y... Y estamos todo el día, pues, parido de probado. Ya va empezando ahí a ponerse el color de gazpacho. Ya hemos visto que son como unos tres tomates maduros, un poquito de pimienta, de cebolla, pan del día anterior. ¿Panduro? Sí, panduro. Agua y aceite. ¿Le echas vinagre? Vinagre, pero luego ya al final. Vinagre al final. Hay gente que hace el gazpacho también, que lo estábamos diciendo antes, que lo hace con sandía, que lo hace... En cada sitio tienen, pues, eso, su especialidad, su manera... Sí, luego hay gente que tiene el gazpacho que le echa luego aparte el pan o cebolla o cosas, le echa luego para echarlo aparte. El gazpacho es tremeño clásico. A mí me gusta para beber. A mí también. Me gusta el salmoreno, eso ya es otra... Ya va cogiendo un colorcito estupendo, eh. Ya... Ya se va matando el cambio. Ya más con este calor, que todavía hace calor, y ya lo que apetece ya... No son cocidos. Ahora lo que necesitamos es un gazpachito. ¿Qué te han dicho tus compañeros o no lo saben los del periódico hoy? No, no se lo he dicho. Bueno, una compañera se ha enterado y me ha dicho que ya lo verá por internet. Va a estar todo el mundo atento, eh, porque a Armando raro es en Cáceres quien no lo conoce, quien no lo ha visto en un sitio o en otro, porque es el hombre omnipresente. Fue la parte que además tiene un secreto, que es su hermano gemelo. Sí, no soy antipático. Porque la gente me dice que soy antipático, que no le saludo y es que a lo mejor han visto a mi hermano. Claro, que no le conoce. Nos parecemos bastante y... A mí me ha pasado, eh. A mí al principio me ha pasado alguna vez de saludarle y claro, le decía, uy, no me ha reconocido. Me parezco mucho a mi hermano gemelo, pero a mi hermano mayor no nos parecemos en nada. ¿Cuántos sois? Tres. ¿Y de la fotografía solo tú? Sí. Bueno, está bien, está bien, la familia... ¿De aquí de Cáceres todo? Todos de Cáceres. Bueno, pues ya casi está. Estamos viendo, estamos viendo ahí el proceso. Le vamos a echar el vinagre. Y cógelo un momentito. Y el vinagre, luego hay gente que le echa vinagre u otro, yo el que tenga a mano. El que tengas a mano, pues muy bien. Un chorrito. Vamos a quitar la batidora, la vamos a echar a lavar, porque si no va a estar por aquí. Y... Espérate, vamos a coger para servir. Está casi, casi. Esto huele a verano. ¿Ves como tiene bastante pan, está espesito? Ajá. Tiene cuerpo, que se dice. Bueno, pues lo vas a probar. Hombre, estaría bueno. Estaría bueno ya, ya que hemos llegado hasta aquí. Yo soy la catadora oficial. ¿Y yo también lo probaré? Ay, ya no, ya sé, que me haya estado aquí algo, ya os caemos los dos. Pues salud. Le falta un pelín de sal. O sea, le falta sal. Y frío. Y frío, claro. Porque esto hay que ponerlo en el frigorífico. Oye, pero el sabor está bueno, ¿eh? Le falta un poquito de sal. Te lo he dicho yo que iba a faltar sal. Me falta un poquito de sal. Con alegría. Pues riquísimo el gaspazo. Y ya nos despedimos, ¿no? Porque no quieras hacer ahora la... No, porque está la... Y si, la cámara está dejando de probar el gaspacho. Y el de producción también. Por demonsございます. Oye, lo sobre los kunne saltar sal your星. Rear cartas salir de sus cubos. Por favor y matararlos ya. Vamos a quedar con este pu forgettas de probar Manhattan. Excepto tu supo 상황 lidtoso aquí. Vamos hoy, yacią. Es un ruín.